No puedo tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja ya caminar ¿Quién puede parar de eso que me vea que controla mi camina? Y ese fuego que quema por del primer todo, no mi atención Una mano arriba, cintura sola, dame di una vuelta y saco de duro